¿Cómo estás ubicado Jorge? Estamos ubicados aquí en la Kenia del Norte, Manzana 305 y Solar 17. También estamos en Ulvanor, Manzana 41, Villa 17. Ya, y si yo, bueno, quiero que enfoquen esto, por favor. Por Dios, miren, miren, esta es una bandera. ¿Qué tiene esta bandera? Guatita, calzuela, camarón, concha y curtido. Ese es el tsunami, nuestro plato estrella en la Feria Gastronómica Raíces 2018. Este plato, les cuento que esa bandera, ese tsunami que ustedes ven ahí, ganó un premio en el festival gastronómico de acá de Raíces. Mira acá, lo que tenemos acá es un encebollado mixto que tiene camarón, pescado, ¿verdad? Con todos los juguetes. Y además, por supuesto, si ustedes ven allá, tenemos también ceviche guatita con camarón, ceviche camarón, ceviche concha, ceviche pescado, guatita, encebollado, guata con concha, encebollado con curtido, encebollado con guata, de todo ricura hasta encebollado con más. ¿Cuánto nos cuesta un encebollado con su chifle y con su colita? Encebollado, pan, chifle y cola, 3.50. ¿Con todos los juguetes? Sí, con todos los juguetes. Bueno, dime una cosa, ¿cuál es el secreto? Mucha gente a comer, ¿por qué la gente? ¿Qué es la gente el que? Soy de Manaví, de Santa Ana, Manaví. La sazón viene ya de familia. Mi familia a sí mismo tiene puestos de comida y todos les va muy bien porque la sazón es única. Bueno, hay sazón, pues tú eres sazón, manava, aquí en Guayaquil, señores, vengan, se los recomiendo. Miren, por ejemplo, acá la guatita es la guata original, ¿verdad? Sí, la guata original. Claro, arroz con guatita, arroz con concha, arroz con curtido, curtido con camarón. Y lo que después hacemos, diferentes combinaciones, lo que es guata con cebollado, guata con cazuela, guata con concha, guata con curtido, guata con camarón, como usted la desea. Y bueno, dice que estás y ya me dijiste en Albonorte, en Urbanor y acá. ¿Cómo hago para llegar aquí a donde estoy yo, aquí en Kennedy Norte? Dame unas señales. Estamos detrás del edificio Mecano, no sé si estaba Mercedes Benz, detrás de Mercedes Benz estamos ubicados nosotros, detrás de la Escuela de Loche. Atrás de la Escuela de Loche, aquí en Kennedy Norte, ni cómo perderse. Y si yo quiero hacer un pedido de libre, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, nos pueden contactar al 0969351027. Repita. 0969351027. Ya, y por ejemplo, una guata con camarón, ¿cuánto me cuesta? 3.75. ¿Un ceviche de camarón? 5 dólares. ¿Un ceviche de concha? 6 dólares. ¿Un ceviche de pescado? 5 dólares. ¿Una guatita con arroz riquísima? 2.75 la guatita. ¿Y hay un encebollado con camarón? 3.75. ¿Y ese tsunami delicioso que vemos ahí? 6 dólares en el tsunami, que lleva de todo. 6 dólares y créanme que ahí creo que comen hasta 2 y 3 personas porque está completísimo. Sí, es verdad, comen hasta 2 y 3 personas. También tenemos el ceviche especial que contiene entre camarón, concha y curtido. ¿Y ese cuánto cuesta? 6 dólares. Ya, otra vez repítanos la dirección porque la gente quiere saber. Kennedy Norte, Manzana 305, Solar 17. ¿Y cómo te ubicamos en las redes sociales? Porque mucha gente, bueno, yo te voy a etiquetar aquí en Instagram, vas a estar en YouTube y en Facebook. Pero, ¿cómo, tus redes sociales? En Instagram estamos como Picantaría, aquí está el Colorado 1. Y en Facebook estamos como Picantaría, aquí está el Colorado. Bueno, ahora sí, les aconsejo. Vengan a comer ese tsunami, por Dios, que está, pero que se nos hace agua a la boca. Entonces, ya saben, acá el Colorado, Jorge Macías nos invita acá a que vengan a asignar acá. Y recuerden, invita a toda esa gente que venga a comer acá. Bueno, les invito a todo el público que venga a disfrutar de todos nuestros sabores. Aquí en Kennedy Norte, Manzana 305, Solar 17. ¿Detrás del edificio mecano o detrás de la Mercedes-Benz? Ok. Y reportó para ustedes, Rey Vázquez, uno.